El que sea reloj que coja cuerda Pueden ser los leones de la selva Pueden alocarse Come sin su mierda Pero al burro mi pana No le hablen de hierba A mí no me hablen de hierba A mí no me hablen de hierba Esos panas tienen un flow rana Y nosotros con un flow más capo que el de Tony Montana Ellos no nos van a llegar Sabemos que están atrás Solo les queda crítica porque no pueden hacer nada Y a lambones que te quitan la manguera Se la comen y te la devuelven cuando nos quedan carbones Se tiran pa' los coros atrás de menciones Y hasta pa' que le den payolas en las canciones Nos ponen y beben más que el que puso No es por sacarlo en cara, compay, pero es un abuso Me cruzo, si usted se quiere burla Siempre hablando de más y no tiene de nada No me de con esa manito que me la sé Tengo tanto cuero que yo no sé ni qué hacer Ahora están diciendo di que yo me pasé De lo mismo que me decían di que yo me frise Manega, así no se brega Te dicen la bala perdida porque a cualquiera te le pega Manega, así no se brega Te dicen la bala perdida porque a cualquiera te le pega Te pega, te pega, te pega, te pega ¿Por qué nega? Porque a cualquiera te le pega Te pega, te pega, te pega, te pega Tú brega con demente y yo brego con estratega Placata, placata A mí no me hable de hierba Placata, placata A mí no me hable de hierba A mí me está matando la hierba que estoy matando Se apodera de mis cacuatas cuando no estoy quemando Soy hijo del humo porque me crié fumando 2019 y ustedes siguen mamando Aprovecha la leche materna que trajo el prieto Muchos acocharon mientras me puse pa' esto Unos están hablando mierda y otros me hablan de respeto ¿Pero por qué no pregunta qué pasa si yo me meto? Demasiado estilo, demasiada clase La primera precoza pa' que se pase Dando más notas ustedes deben de ubicarse Llegaron los alumnos al profesor dándole clase Yo sé que te gusta Como es que el Yolo brega La yegua quiere al burro, el caballo no le llega Te gusta Como es que el Yolo brega La yegua quiere al burro, el caballo no le llega Placata, placata A mí no me hable de hierba Placata, placata A mí no me hable de hierba La gente de allá arriba, la gente de allá abajo Izquierda, derecha, azul y derecho Una vaina bien hecha La Mata de Falfán El Yolo En la que es huidero El Tiger Nega Una vaina heavy Arria En los fucking controles Mmm, mmm, mmm Gracias por ver el video.